Hola charpas, ¿cómo va? Soy Chuneo y hoy tenemos un unboxing todo guapo, mirad lo que viene por ahí. Tenemos el L2 Collector Edition para la Play 4, pero también se puede actualizar a la Play 5. Vamos a poderlo aquí hacer un pedazo de unboxing gracias a las chicas y a los chicos de THQ Nordic, así que de verdad muchas gracias. Como veis la voz está en off porque no tenía micrófono desolada para poder hacerle un unboxing, pero vamos a verlo todo aquí tranquilito. Eso es lo que tiene, tiene un mogollón de cosas. Esa es la caja, la verdad es que es enorme, me parece a mí que este es el unboxing más grande y más tocho que he hecho hasta la fecha. Viene un mogollón de temas, o sea, viene edición especial, caja metálica, figuritas, banda sonora, ya viene de todo. Se ve un poquito el sillón de mi casa, pero bueno, no pasa nada. Es lo que hay. A ver, bien, ahí se ve, vale, ahí está el juego, ahí están las bandas sonoras, una caja metálica que está, que te cagas, y además creo que es exclusiva. Es decir, no se puede conseguir en ningún lado, nada más que con la versión de coleccionista. Ese es el disco con la banda sonora del juego, eso es más banda sonora, creo. Esto es un libro de arte que tiene un mogollón de dibujos, la verdad es que está chulísimo, tío, está muy bien. Está muy, muy, pero que muy guapo. A ver, un poco por ahí las cosas. Bien, vamos a enseñar la banda sonora. Esa es la lista, las pistas. Cassandra. Ahí está el disquito. Su CD ahí, bien guapo. Eso es. Como digo, la versión es de Play 4, porque es la única que ha salido de coleccionista es Play 4. Luego para la Play 5 se puede actualizar, o sea, tú lo metes en la Play 5, lo puedes jugar perfectamente. Pero se actualiza. A ver, ahí está el disco 1. Ahí está. Banda sonora oficial. Que no sé si la podría poner durante el unboxing, creo que no. Imagino que la tendría que mutear y poner, o sea, cambiar. Tendría que cambiar la música y ponerla una sin copyright. Pero vamos. Ahí os muestro todo el contenido. Ahí está la cajita metálica. La verdad es que es una chulada. Tiene hasta relieve y tiene de todo. Ahí está. Ahí se ve el prota. Si no recuerdo más, el alp. El prota, que se llama alp. Bien. Ahí está el interior. Está muy guapa, tío. La cajita metálica. Muy, 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 pero muy chula, tío. Muy curra. A ver, más cositas. Más cositas. A ver, retiramos eso. Aquí está el jueguito. Bien, ahí está preciptado. Perfecto. Un montón de idiomas. En francés, en italiano, en español. En inglés. Ya chicos. Ahí estamos. Gracias. Muchas gracias. A ver. Me ha costado un huevo abrir el plástico. Se me pasa, no sé por qué. Tiene abre fácil, pero no tiene abre fácil. Ahí está riquito. Como digo, se puede actualizar en la Play 5. O sea, se puede upgradear. Se puede upgradear. Se puede jugar perfectamente en la Play 5. Aquí está el libro de arte. Tengo que tener cuidado para no mostrar muchas imágenes. Para coger los libros. No se pueden mostrar muchas imágenes del contenido. Mostraré un poquito nada más. Para no ser muchos spoilers del contenido del arte. Las imágenes pueden estar protegidas por copy. A ver, ¿qué más cositas? Bueno, hombre. Aquí falta la figura, tío. Faltan las figuras. Que la verdad es que la figura es un pedazo de figura. Es enorme. Eso sí, es de plástico o de resina. Creo que puede ser plástico o resina porque no pesa. Apenas pesa. O sea, la caja, la figura no pesa. No tiene prácticamente peso. La saco con facilidad de la caja. Lo ponemos por ahí. Y ahí está la figura. Ahí está la figura. Vamos a quitarle los pestillos de seguridad de la caja de plástico. Ahí está. La verdad es que está muy detallada la figura. Se ve muy bien. Está muy guapa. Está muy, muy, muy. Pero que muy chula, tío. Ahí la veis. Otra vez se ve mi sillón. Es lo que hay. Pues yo no tengo un estudio de grabación ni mierda. Ahí está, THQ. La verdad es que yo creo que la figura puede ser de resina. Creo que puede ser de resina. Me da bien la sensación. Es que no lo sé si es de plástico o de resina. También viene un llaverito. Ahí está el llaverito. Ahí está el llaverito. Del L. Ahí está. Ahí. Llaverito. Plano general. No todas las cosas que vienen en la edición coleccionista. Llavero. Y ya está, tío. La verdad es que es uno de los unbosis más guapos que hemos hecho hasta la fecha en el canal. Así que de verdad muchas gracias a las chicas y a los chicos de THQ Nordic. Porque gracias a ellos no he podido hacer este pedazo de un bocino aquí todos juntos en el canal. Ya no se lo acabará parecido. Echadme si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, las demás días por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dele a like, suscribiros y no olvides comentar. Nos vemos en el siguiente. ¡Qué guapo!